La verdad que la situación es crítica, agradezco al intendente, al secretario de salud de Belville que vengan porque la verdad que estamos viendo muy preocupados el tema del COVID en Belville y en el departamento para que ustedes entiendan, esta cantidad de más de 50 casos ya de hace 4 o 5 días que venimos padeciendo se está traduciendo en todo el departamento de Unión igual, eso hace que el hospital de Belville ya no cuente con camas para el COVID, o sea estamos a cama caliente a medida que damos un alta o lamentablemente pierde la vida alguien, recién ahí podemos ocupar la cama y hoy hace dos días tuvimos que derivar ya el primer paciente de Belville de 44 años a Villa María del Pasteur porque no podemos dar respuesta debido a la gran cantidad de pacientes jóvenes, eso es lo más preocupante jóvenes entre 40 y 50 años que estamos recibiendo de la zona y lo más preocupante de todo es en grave estado o sea la mayoría viene con su neumonía bilateral casi le diría para el respirador y eso la verdad que hace que hoy estemos al borde sanitario de un mal mayor que es quedarnos sin camas para poder atender, por eso vuelvo a repetir, agradezco la preocupación porque vemos todos con gran preocupación esto Doctor, estas situaciones que se dan de pacientes que llegan ya en un estado de salud grave es porque bueno, no se consulta rápidamente, no se da información sobre los síntomas rápidamente Lo que nos está pasando ya es sabido que la gente nos oculta información entonces el familiar que está aguantando diciendo que es una gripecita cuando llega el décimo día llega con su neumonía bilateral casi para el respirador y eso nos deja sin herramientas para nosotros poder tratarlo y poder ser que pueda pasar su enfermedad lo mejor posible la mayoría está necesitando cama en terapia, toda la zona del departamento de unión, diré lo que me corresponde está derivando entre uno y dos pacientes por día y la verdad que eso nos preocupa porque esos pacientes ocupan 20 días las camas y después nos quedamos sin cama